Si no nos ponemos de acuerdo en este país, y ponerse de acuerdo no es pactar, no, 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 no vengan con esa... Si no nos ponemos de acuerdo en este país, en las cosas importantes, de forma seria, altiva, vertical, ética y moral, nos vamos a hundir todos. Las cosas están suficientemente graves en la calle, en los anaqueles, en las colas, para que nosotros como venezolanos, como ciudadanos comunes y corrientes, sigamos cayendo en este dime y direte.